El Mundial de Fútbol, los partidos de la selección mexicana y las vacaciones impulsarán las ventas en restaurantes, bares, hoteles y prendas oficiales del representativo nacional estimaron fuentes del sector. La derrama se incrementa a la hora de los partidos con más consumo. El horario de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde es bueno, uno que otro a las 4 y creo que va a ser muy buena la derrama económica. Mínimo un 10-20% en ventas, sobre todo a la hora de los partidos, aseguró Rafael García, presidente de la Asociación Nacional de Hoteles, Moteles y Restaurantes. Precisó que las reservaciones de hotel para el periodo vacacional en ciudades coloniales y pueblos mágicos están ya al 75% mientras que en puntos de playa están a más del 90%. El público, señaló José Cohen, de la Cámara Nacional de la Industrial Textil, dijo que la ganancia de este hecho más que monetario radica en el prestigio de la calidad de las prendas deportivas mexicanas que están hechas con alta tecnología. El pasado 11 de abril, el presidente Enrique Peña Nieto comentó que 125 millones de mexicanos estarán atentos al desempeño del equipo mexicano durante su participación en dicho torneo. Señaló que la afición mexicana es una de las que siempre acompaña a su selección, no importa donde vaya ahí está. Además, es el cuarto país en el mundo que tendrá mayor presencia en Rusia, donde una gran porra estará presente apoyando a la selección. Te puede interesar, fútbol, deporte que auténticamente une al mundo, dice Peña Nieto con información de Guadalupe Flores. LLH